Así lucía el incendio forestal registrado en la zona norte del volcán Imbabura, la noche de este domingo. Por ello, la madrugada de este lunes, 50 bomberos y más de 150 habitantes de 5 comunidades, asentadas en las faldas del cerro, ascendieron a más de 3 mil metros de altura para intentar sofocar las llamas. Llegamos en más o menos un tiempo de dos horas y media, tres horas de caminata, hasta llegar al foco del incendio y trabajar en esa topografía que en muchos de los casos sobrepasa los 45 grados. Siempre será complicado, siempre será difícil. El intenso sol y los fuertes vientos hicieron que el fuego se propague rápidamente. Con ramas y batefuegos, los voluntarios se enfrentaron a las llamas. Las autoridades aún no confirman la extensión que fue afectada, aunque sospechan que una fogata hecha por excursionistas habría sido la causa de este incendio. Es enorme, enorme, enorme. Como le digo, más de unas 3 mil a 5 mil hectáreas son quemadas totalmente. 24 horas permanecieron activas las llamas y se las podía ver desde la ciudad de Ibarra. A las 3 de la tarde de este lunes, las autoridades confirmaron que se logró controlar la emergencia.